¿Qué os parece? Cerveza generica. Ha vuelto. Cerveza. El retorno. Con B, con B. Cedilla. Cerveza. El retorno. Generi... Eh. Genérica. Ahí lo pone. Fácil. Muy buenas de Pixar Alparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of ISEC No, perdón, perdón. De Binding. Of ISEC Afterverts. Ah, no. Aferverts. Aferverts, perdón. Perdón. Y bueno, estamos aquí con RAN Hola de nuevo. Ya lo conocéis, ya lo tenéis aquí más que conocido. Press D. D. Start. ¿Dónde estás? D. Start. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la tecla E? Ah, ah, aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí funciona. Perfecto. Mucho mejor. Pone la cerveza genérica que nos falte, por supuesto. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Correctamente genérica, eh. Ha vuelto, que en el episodio anterior no hubo. Bueno. Bueno, bueno. Mira estos archivos. Mira esos archivos, papu. Dos puntos Google. ¿Qué número es ese? Flee uno. Es en binario, ¿no? Si tuviera tiempo lo de esto, pero no el plan. ¿Cuántos dígitos hay? Nueve. Pues esto es un uno. Este último es un 520... No, no. Un 255. Si son nueve, son dos... Con diez, con diez lo máximo. Con diez son mil veinticuatro. No, son quinientos, quinientos doce. Quinientos doce. Pues quinientos trece. ¿Eso no es un uno? Quizás, bueno... Y vamos a jugar, vamos a jugar aquí. Este hombre es el que lleva los cascos porque... Me he puesto los cascos para que me dé bien el CD también. Sí, claro, para que él vaya con el audio del juego. Oiréis bien, oiréis bien la música infernal de este juego. Y vamos a jugar con Isaac, ¿no? Sí, hombre. Por supuesto. ¿Cómo será el cooperativo? Espera, te saco un bebé, a ver si los bebés... No creo que tengan modelos alternativos a los bebés. Muy fuerte, me parece. No, no, no. Esos normales. Pero las lágrimas sí. Obviamente. ¿Qué esperabas? Pues nada, vamos a darle calo. Madre mía. Dale calo. Esto está yendo bien. Vaya cáncer de textura y de cosas. Estoy aquí disparando. De random. ¡Wow! Mira las arañitas. O sea, bueno, sí. Yo no me acuerdo de cómo era el audio de esto, pero era muy siloso, tío. ¿Sabéis lo que pasa? Que todos los archivos de audio, menos la propia música, ¿no? Todos los audios de este juego tiene toda la pinta que los ha hecho el mismo creador con su voz en su casa, ¿sabes? Sí, sí, es súper raro, tío. Uy, no tengo puesto el mod de los stats, pero bueno, es que rompería la estética. Bueno, si no sabéis cómo ponerlo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿Los de pixel? Sí, tienen que descomprimir, descarprimar y... Y ejecutusa. Ah, ejecutusa, eso, que no me salía. Ahí está. Madre mía, el desperdicio de corazón. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¡Hostia! Tienen modelados los ítems. Esto es una mierda. Ah, no, pero los tiene como feos, ¿no? Me hiciste. ¡Ostras! ¡Ostras! La textura. Que tío, que cosa más horrible, por favor. La textura cuadrada. ¿Qué está ocurriendo? Que cosa más fea, chaval. Tipo, te estás perdiendo el audio. Bueno, el audio ya lo he visto una vez. El audio es cremita. Ve tú, ve tú. Yo no voy. Yo no voy. Me da miedo. ¡Hostia! ¿Dónde está el botón? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Yo no entiendo nada, me han dado. Es esto que era. Ah, cinco de dinero. Cinco... Cinco monies. Madre mía. I got the monies. ¿Esto para arriba hay algo? Mmm... Creo que sí. Ah, bueno, sí, eso. Bueno... Ah, en la tienda, claro. No, no. El tienda. ¿Qué? Slam. Slam. Cuando se... Cuando se cierran las puertas te... Slam. Slam. Toin, 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 toin. Y ahora es cuando empieza a ver bombas por trolar. Las bombas troll monomotro. Esa esquina está muy bien ahí, eh. Esa esquina de aquí es... Vamos. Pero tú has escuchado o no has escuchado las bombas troll, ¿no? ¿Las qué? Las bombas troll. No, he escuchado las bombas normales. No, 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 no. Las suenan kabum y las troll suenan kablimo. O sea, eso significa que en el juego original hay dos clips de audio distintos. Una para las bombas troll y otra para las normales. Sí. Mira. ¿Has escuchado? Kablimo, sí. Kablimo. Sí, lo has hecho. No hagas... No. Tapit. Tapit. Es verdad, parece una tontería, pero está trabajado este mod, eh. Sí, no, no. Es un trabajazo de dibujar. El tío se ha cogido en el Paint una tarde... No, una tarde, dice. Esto es un trabajo de varias semanas. Sí, sí, estoy de broma. Evidentemente. Yo reconozco que este mod, aunque parezca muy cutre, está hecho intencionalmente cutre. O sea, tiene mucho trabajo y está bien hecho. Si supieseis la de archivos que hay detrás de esta mierda, la hemos estado revisando, de hecho... Nos hemos metido en plan huanker a mirar los archivos del juego. Y hemos cambiado los archivos de la máquina de la fortuna, que si encontramos una... No sabemos si funcionará, pero si funcionará... Es que me mata, si me da. A la vez me mata, eh. Sí, es cierto. That's totally true. ¿Qué es eso? Siringe. ¿Pero qué es Siringe? Ah, hay growth hormones, growth hormones. Mira, de la cara. Siringe, ¿sabes? Se llama Siringe, gracias. Sí, gracias. Muy útil. Sí. Hostia, he cambiado hasta los archivos estos. Es que son animaciones que... Esto está muy currado, eh. Se ha tirado... Su ratico... Hostia, yo tengo que entrar aquí. Click. Ha hecho click. No hay máquina de fortuna. Oh. Worth. Que agarras en tu pecho. Na, 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 na. Na, 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 na. Cuidado, que no nos den, que queremos a la del demonio, ¿no? Pues a mí me han dado X, B. Será puto malo. Uy. Será puto malo. La llave sin outline ni nada. O sea, en plan, sin el bordecito. No, no, no. La llave está ahí tirada que a veces ni la ves. Uy, mierda. Es que no se ve. Y esa moscato pequeña. Pues no sé. Sería una mosca pequeña. Ah, gracias. De nada. Si no me llegas es que no me hubiese dado cuenta. Menos mal que estoy aquí para ayudarte. Sí, sí. Uf. Es la ventaja de los juegos cooperativos. Slam. Slam. El Slam es divino. La cara de los bichos, tío. Me meto... Ostras, qué tonto. ¿Han dado en serio? Sí. No. Mira que no, eh. Algo me dice que no. Desde cuando está esa mierda. De hecho me la cogí en el rank anterior y morí por eso. Ah. ¿No? Sí. Sí. Sí, hace falta. Heard. Grande. ¡Hostia! ¿Estos son rocas marcadas? No. No. Esos son de las que no se pueden romper. Ah, vale. Y aquí hay un cofre. ¿Yo puedo poner bomba? Sí. Pues quítate. Vaya planificación, ¿no? Madre mía. Esto está todo roto. Team play. Uy, 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 espérate que eso... ¿Cómo coño dispara ese fuego a través de la pared? Clipeando las... Moon. Clipeando las texturas, como esto no está ni roto. Moon. Oh. Good. Mira el bicho, mira el bicho. Sí, sí. Le da una embolia a ello. Le está pegando una embolia. Hostia, esos son bombas. Sí, tío. No. Un hueque. Estas son más posibilidades de sala del demoi, ¿no? Que no nos tocan en el boss, eh, que te reviento. Nada, mira. A mí donde estaba la sala de... Estaba aquí al lado. Que no te den. Eeeeh. 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 Pip. Cuando sale la bola. Eeeeh. O directamente ya. Hostia, no. Corre, corre. Bueno, en verdad es fácil. Now the Boss. ¿Cómo ha dicho? Pero además lo ha dicho cuando ya había empezado, ¿sabes? Pelea de jefe, ¿no? La música, la pelea de jefe y la música, ¿cómo es? La misma. Ah, vale. O sea, así era. Ah, vale. Música mala, ¿no? La misma que hemos estado escuchando, hemos estado escuchando todo hace rato. El mismo cancercito de cosas. ¿Sale demonio? Yes. ¿Cómo se nos va a ser demonio? ¿Qué es eso? Creo que es... Esto es el Robin Brother. Robin Brother, ¿qué es? ¡Es el otro malo, mierda! Sí, sí. Bueno, da igual. Cuando se abre la sala del demonio normalmente suena como... Pues aquí ha dicho... Se nos está empapando el papel de la cerveza genérica. Da igual, es cerveza genérica, funciona así. Es tan cutre como este vídeo. Espérate un momentito, por favor, gracias. ¿Qué es esto? ¿De piedra? Sí, creo. Es fuerte ahí. ¡Oh, Dios, no! Morí. Espérate, es la cabeza. Ay, sí. What? ¿What? ¿Soy una espada? ¿Por qué eres una espada? No lo sé. Pero además, tal cual, ¿sabes? Totalmente fuera de la estética del juego. Sí, sí, sí. No es el mejor momento para hablar de estética del juego, quizás. Con el que estamos jugando. Pero que ni se parezca la estética del juego original, ¿sabes? Ni que estética, ni que estética, ni que estética, tío, de lo que estamos hablando. Madre mía, el Matrix que les estoy haciendo a esta gente esquivando cosas. Cirugía estética, hostia. Uy, 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 los bichos estos. ¿Cómo es el sonido que hacen cuando da sean? ¿Qué? ¿Cómo es el sonido que hacen cuando da sean? ¿Cuándo qué? Cuando da sean. Creo que no hacen, no han hecho ninguno. Ah, pues vaya, malo. ¿Cómo te has muerto? He estado enfocado otra vez. Uh. ¿Pero lo veis, tío? Es como una espadita. Eh. Pero no pega. ¿Qué? Uh. O sea, no sé si es uno de los acompañantes vanilla de esto, o si es que el tío ha retocado alguna de las texturas. No tiene sentido, tío. ¿Estás muerto? Sí. O sea, puto malo. Porque estaba rayado con... Uh, esto está bien. Esto está bien para la bomba. Más texturas rotas, por favor. Ahora es el momento en que hubiese estado bien cogernos el... El objeto esto, ¿cómo se llama? Un piratillón. El que hemos roleado antes. El de las bombas. Ah, sí. Ahora es cuando hubiese estado bien, ¿verdad? Sí. Pero así es como funciona Isaac. Dices que no te va a venir bien un objeto, ya esto seguido es el mejor objeto del juego. Claro, claro. Vaya mosca plátano, ¿no? Son guapísimas ellos. En vez de las mosca del maíz son las mosca del plátano. No. Me envié bien una bomba. Falta uno. Ahí, 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 ahí. Ah, vale. Ostras, ni me había dado cuenta de que eso era un bicho, ¿sabes? Espérate que me estoy matando la salda. ¡Eeeh! 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 ¿Qué he hecho? Bueno, eso. Mamá esto uno. Ah, vale. Vamos, espérate. ¡Madre mía! Tío, parecen un puto fantasma los bichos estos. Sí, tío. Tienen como un hueso ahí sobresaliendo raro. Sí, sí, sí. Porque además las texturas no son consistentes cuando están para el lado, cuando están para abajo, ¿sabes? No, no, no. Es súper feísimo. Dios, que nos vamos a morir. Pues sí. Nos morimos. Bueno, es que es imposible. Es difícil esta mierda, ¿sabes? Sí, sí, porque no es lo que estás... Entre las texturas rotas de los acompañantes y el sonido... Y la vida. Ahora, las esquinas de la sala, 10 de 10, eh. Vamos, ya es entrada, eh. Hostia, el ángel pasa esta esquina, tío. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No puede coger ese corazón de vida, ¿verdad? No. Estaría muy bien. Hay un acompañante que no puede atacar pero que puede coger pick-ups. ¿Y eso para qué? Para coger pick-ups. ¿Y si no quiero que cojas pick-ups? Pues estudiar. ¿Pick-ups Tijuana? ¡No! ¡No! ¡Es lo mejor! ¿Existe ahora que lo piensan las pipas Tijuana en Sudamérica? Supongo que sí, ¿no? Vamos a recargar. Vamos a recargar. ¿Os parecerá una pregunta muy trivial pero hay países en los que no? No, es que las pipas apenas existen en fuera de España, eh. Lo sé, lo sé, por eso pregunto. Tienen un problema muy grande si no han probado las pipas. En Alemania, tío. Le dice, oye, aquí coméis pipas, ¿qué hablas, tío? Eso es comida de hamster. Pues Tomar, ¿sabes? ¿Qué coño cogió? La... Runeback. Ah, vale. Pero en Alemania, tío, te dicen las pipas. Hombre, si eso es comida de hamster, ¿qué coño vas a comer pipas? ¡Tanto buena, eh! Que dicen de hamster, te reviento. Eh, atentos sonidos, eh. Ese que hemos puesto antes entonces, ¿no? Sí. Y después deberíamos tocar los archivos de sonido y que sea una conversación. En plan, una conversación montada, cada uno son palabras y tal, y se monta una conversación mientras va jugando. El problema es que no puede... O sea, tendría que ser palabras que encajasen más o menos todas con todo eso. Que dicen. No, 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 no. Es... Verá. Fat ass. O sea, me han puesto más grande. Sí. Daríamos ya a la tienda. Pero es que te estás perdiendo, tío, el audio de San Juan. No, no, yo ya lo he visto cuando jugué en su día. Tío. 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 Uh. Tío. Ah, sí, tío. Me acuerdo, el sonido era brillante de... ¿Vale, no, coño, esta tienda? A derecha. Bueno, mientras tú y yo voy a darle un sol para la cerveza. No, 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 no. Resolina para el cerebro. Espera que vamos a entrar en la audiencia. Hostia, es más peligrosa. A ver, estuvimos todas las... las moscas estas. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Como flota. Nah. Qué problema. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto, que estoy disbroken. Exacto, eso está muy bueno. Eso está muy bueno, madre mía. Eso está muy bueno. Es porque tengo cero monedas. No sé, pero si me das cuatro monedas te como el culo. ¿Qué es? Pues si, la de huevo de la gran. Mira estas esquinas, por favor. Mira estas esquinas, Papu. Papu. A ver si nos encontramos una máquina de Fortune Teller y... Sí, por favor. Quiero darle esa mierda. Eh... Bueno, ahora tenemos doble error. Las baterías con Pain dio bien. Ostia, ¿qué es esto? Mira, 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 mira la hitbox. Sí, tío. Ostras, las texturas rotas. ¿Qué está pasando? Este bot no va a venir muy bien, ¿sabes? Sí. Fuera coña. Es verdad. No me acordaba de lo que daba. Tú... ¿Qué eres ahora mismo? ¿Qué? ¿Qué eres? Soy como... No sé. ¡Ah! Sí, es un bicho... Yo sé qué bicho es. ¿Qué bicho es este? Una especie de meme. Ni me suena. No me ha dado ninguna... ¿Ha dicho Ailemao? ¿Se han gustado bailar todos? ¿Qué es esa mierda? Sí, eso ha pasado. Ailemao. 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 Porque esas arancas son más rápidas de las que recordaba. He entrado, ¿no? Soy Mario. ¡I'm Mario! ¡It's a mí! ¡It's a you! Pon una bomba ahí, anda. ¿Dónde? En ese bicho. ¿Lo reviento? Sí. ¡Splank! ¡Splank! No words. eso no vale para nada tío no, es una puta mierda no vale tío que vuelas, eres un perro es que no veo bien si están disparando o no, ¿sabes? parecen palitas normales tío esto tiene palitas de como tres colores en total, ¿sabes? si, 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 es horrible oh my god, stop crying ah mira, es abierto esto si, las texturas del agua también son divinas si, si, o sea, el mejor juego del video mejor juego del video yo creo que habría que hacer un change.org para pedirle a Edmund que haga estas texturas vanila tío si, 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 siempre estas texturas en juego tío ¡cuidado! los reflejos y las cosas me da juego, science ¿y science que coño es? no, no se te ha hecho bastante grande la verdad, sería alguna de las jeringuillas o algo ahhh no lo se, es el bicho ese que tengo al lado que me ha dado vida a lo mejor es el cáncer, el tumor, es la... si, pues se llama science tío stem cells stem cells, science, no se, a lo mejor es por eso no, porque saldrá de la ciencia, es como células madre o algo así, ¿no? si, no se tampoco hay que buscarle mucho razonamiento a... si, hay que buscarle tío si estamos... y si estamos tratando con un posible asesino en serie es verdad el Little Chad es dios nos está manteniendo con vida muy fuerte en plan con vida tú siempre piensas ostia, vaya ruida que ha hecho la textura todo rota del bicho verde, ¿sabes? todo corta oh, joker por los jk por los jk pues vamos aguardándolo probablemente lo usé en el siguiente piso bueno, me lo guardé hasta que... ¿verdad? tenemos un montón de bombas si ¿puedes abrirlo? no, perdón si, si puedo ábrelo no, 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 eso no, eso no creo que os le digo no puedes, ¿no? no, no puedo pasando uy, 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 cuidado se tratas todo cuidadito madre mía como estoy esquivando cosas loco no, pero no he encontrado ninguna sala de... dios y yo ¿por qué corres tanto dicha récord ojeroso? ¿qué? ¿has puesto una bomba? no he puesto ninguna bomba yo no he sido oye oye ¿qué pasa? que ha sonado el ruidito de cuando abres puertas pero como diez veces seguidas ah bueno, no sé ah, creo que has cogido la llave dorada ah, sí Ah, y suena así Ah, guay No suena como Tutti-tun Suena Pues ese tutti-tun Suena como Cinco veces Villarbol Nos metemos en la Sala del demonio Sí Así tal cual Sí Es que Eso lo veo, tío Uy, esto me lo cojo yo Se lo veía Spooky Spooky La, volamos Ahora vuelo Sí, es el Va, vea El estrieto fenalito Está de puta madre Cojo el emper No, tío No he podido cogerlo Estaba a gusto ahí Me he dejado El láser de tesoro Hemos cogido lo que había, ¿no? Creo que lo hemos cogido En Science En Science, sí En Science Hay amados Scientist Mira esto Yo les enseñaré Les enseñaré a todos Ahora también tienen balas Que atraviesan Pero ahora volamos los dos Que es importante Que podríamos haber cogido El cofrecito que había Por ahí atrás y tal Pero El cofrecito que había Por ahí atrás Ah, sí Pero ahora ya Cogemos más cosillas ¿Tú te crees que no estamos Tomando ni medio en serio? No, pero vaya Es que es eso Esto es bueno Esto es malo ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? No sé, tío Porque hay impacto en el suelo Otra vez la mierda del lado Te decía una cosa Solo por escucharlo Charity Es... No, Charity es Chariot Me ha timado Hostia, pues espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Grande Yay Frintedlien Helza Ap... Caral mía, que guay ¡Futuamos, eh! Eh, eh, pro-plais Pro-luis Coge la vida, anda Pro-luis Hostia, no Sala del tesoro ¿Para qué, no? Ahora, 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 vamos Era por echarla Yo qué sé Tú, 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 tú ¿Qué más te da, tío? Es que hay que estar muy aburrido en tu casa Para ponerte a hacer esta mierda, te lo juro Sí, tío ¿Estás muerto? Sí Será puto malo Sí, sí que lo soy Hostia, sala Más vida Y vida negra Madre mía, la que... ¿Los cogemos los dos? Renoleado, tío Es que Little Brinton también Sí Primero el clavo No, no, no El gato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tenemos un corazón azul por ahí tirado En el mapa Mira ¿Ah, sí? Sí Ah, es verdad ¿Por qué? No, eso es mi vida Ah, ah, vale Vale, vale Me ha radiado tela, tío ¿Está rasa el tesoro todavía? ¿Qué? Ah, el demonio No debería A veces sí A veces no A veces no A veces no A veces también ¡Meeeee! Ay, pero hace como el río del besito del Little Char cuando saca un beso, ¿sabes? ¿Sí? ¡Mua! ¡Mua! ¡Sweet! Yudan, tenemos un montón de vida, en verdad No se te ha fijado Ahora sí coge el corazón azul, te diría yo Sí, sí No me he fijado Pendendome usted Uy, eres un cerebrito Y los rojos, tío Tienes los corazones negros No, no, son negros Ah, coño, vale Madre mía O si os ven distintos si te fijas arriba Tú te crees que yo veo una puta mierda Sí, no, tío Fácillo, fácil Las texturas animadas del suelo son lo mejor Sí, sí, sí Yo me estoy quedando... ¡Uuuu! ¿Kansur? 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 Si te pegan una sala, el resto de golpes no te hacen un corazón de daño, te hacen un medio Ah, ostia, se está muy bien, sí Vámonos de aquí ¿Le damos al borrach? ¿Tres minutos? Sí Sí, llegamos, eh Estamos dos y medio Con el poder de la cerveza genérica, sin problema Ahora sí que vamos a entrar en esta mierda ¿O no? ¡Kansur! ¡No, no, 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 no se les vea penas para donde van a disparar, tío Es una mierda Hostia, vaya ruida cometen cuando disparan, tío Make it stop ¡Ah! O sea, este tío Estaba en su casa y dijo Necesito un ruido para el brintón de estos tíos Voy a coger el micrófono Y soplarle muy fuerte Y ese es el ruido que hacen No sé si alguna vez habéis soplado un micrófono pero no lo hagáis ¿Por qué no? Que podría salir mal Cuando empezara que te lo cargas Y seguimos de los que os he olvidado ¿Pero cargas? O sea, te lo cargas Tiene un límite de desirpear los micrófonos No, pero... Joder Depende del micrófono que sea, ¿no? Yo a este micrófono si eso no creo que se pete, ¿no? No, pero puede... Estropear la membrana Pues te mato Estándate de membrana ellos ¿Eh? ¿Y cómo ves este sonido puto malo? Por el electromagnetismo What? Sí, yo, es polarizado You fucking what? Sí, yo, he dicho Yo entiendo más de micrófonos que tú que has estudiado doblaje Que te callen ¿Cómo te creas que en doblaje me enseñabas mucho sobre micrófonos, eh? Unos dos, tres micrófonos Ah, te maso Te maso, te maso de 2002 Ya besita nomás No, esto no lo hace Ay, que me ahogo Eh, ya Si das una vuelta a la sala No es tanto, das otra vuelta y estás Estás escondido debajo de una piedra Te pillé, payaso Que es esa textura, chaval Por favor Del humo que aparece Del humo que aparece cuando sale un enemigo Sí, sí, hostia, tenemos que correr Dios, Mickey Stopper Me ha reventado los oídos Eh, quiero llegar al jefe, pero no soy lo que me ha llegado Corre, corre, talado, tío No se porque me he metido por ahí, la verdad Podías haber esperado que pasase yo Pues sí, sí, casi siempre me quedo quieto cuando vas ahí a la puerta de una sala Y justo a esa precisamente he dicho Mmm, voy a ir yo también a ver si me da evo Que soy gilipollas Ahí está, y cumplí mi cometido Confirmamos, confirmamos No, que no me den Muere Mi chejo mierda Ahí está el jefe ya Madre mía, estoy volviendo No, no vamos a llegar al borracho, vamos a la sala del tesoro No pases No Vamos a la sala del tesoro Vamos a meter aquí, ahí estamos Shrek Shrek ¿Qué hay ahí arriba? Doble cerradura Pues fácil ¿Qué hacías esto? No me acuerdo Creo que eran los pickups ¡No! Pues no todos Los pedestales de la sala Quizás Sí Hemos roleado lo de la sala del tesoro sin saber lo que había Bueno Tenemos que ir por ciento a por ahí, ¿sí que? Sí Esto está bien Esto me gusta más Que es que también lo tengo... Ah, sí, en este run lo tengo todo desbloqueado Entonces aquí podemos ir porque queramos ¿Se pueden rolear el Polaroid en negativo? No lo sé ¿No estáis hash? No lo sé No lo sé ¡Muévete! Hash no creo que nos dé tiempo tampoco ¿Qué nos dice? ¡Uh! Monstruotuz Vaya puta basura Podemos volver a rolearlo En N.P. ¿Pero queremos ir a hash? Digo por si nos damos prisa Eh... Vamos a correr No, en verdad Está tiempo ella Venga, vamos a correr Vamos allá Vamos allá Me está dejando cerveza tonto No sé por qué Estoy empezando No sé por qué, ¿sabes? La buena cerveza de trigo No, no conocía ese efecto ¡Waaah! ¡Qué grande! Chihueueue Chihueue 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 ¿Qué sonido hace? Que yo no he llegado aquí, ¿eh? Yo moría antes jugando Te hemos girado a hash, tío, en esta mierda Sí, tío ¿Giras risas? ¿Dónde te quedan? Como las lágrimas son pequeñas con esta textura, ¿sabes? Sí Y yo Que es la roja, ¿verdad? ¿Qué? Es la modificación roja Sí, es la roja De hecho, es que el día a... ¡Qué asco, tío! Y las puertas son un poquito rojas Sí espera un momento Tenemos el gorro de leso Bueno, entonces no te afecta en los pisotones Ah, es verdad Casi había olvidado ese detalle Ah, pero la mierda es así Sí, vale, pues bueno ponte el poquito No me acordaba de eso Métete y ya está Ahí, eso también afecta De que cuando la mamá roja saca... No, a veces lo hace A, un poco... Ah, que no estoy, ¿vale? Pero, ¿sabes? Ah, me dio Yo 10 minutos de boss, madre mía, es que me da mucho carajo este jefe porque es súper difícil darle, tío. Tienes que tener algo que haga un montón de boost para poder darle bien. Entonces tenemos DPS. Por lo menos no hace daño. No, no, eso es la polla, Isa Tan tampoco nos va a hacer, pero yo quiero ir por el camino de Isa. Oh, puta, que me quedo sin corazones rojos, nomás. Pesad. Anda, mira, sala del poso. Esto es el puerto de hoy, ¿no? Sí, foto 1. Foto 1. ¡Hostia! Eso es muy bueno. O más daño. Creo que había corazones negros como corazones vacíos. Claro, es que eres un malo, tío. Yo no tengo la culpa. Confirma yo otro, yo otro uno. Lo más que con la etiqueta de, bueno, esa. ¿Lo has visto? Roid. Roid. Yo otro uno, tío. Eh, yo otro. Yo otro uno. Y ahora muere. Dios, odio este ser. Me dices que es una piedra y me lo quede. Saca la puta cabeza, eh, yo. ¿Dónde ha salido todo? ¿Dónde ha salido toda esa mierda? Ah, tenemos la bolsa de Eden, no la de runa. Ya me he rayado yo. ¿La bolsa de qué? La de Eden. Furmones. Y ha salido. ¿Qué bolsa de Eden? La de la interrogación. Cuidado. La de la interrogación. La bolsa misteriosa, misteriosa. Uh, dañito, dañito, eh. No, no, va mal. O sea, yo quiero entrar a Hash, aunque Muramoso por ver a Hash. Como haya modificado toda la textura y los sonidos de Hash, me... No puedo, eh. No puedo, te lo juro. Los sonidos de asfixia de la banda sonora de Hash. Así, yo lo pondría así. Oh, en plan. Eje, eje. Eje, eje. Eje, eje. Eje, eje. Estoy siendo el tío, tío. Tío, tío, tíota, tiro, tiro, rirora, tiro, rirora, por supuesto, el último camino por el que vayamos. Sí, sí. Hostia, el Brimstone me ha reventado los ojitos. La, 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 la. ¡Oy, Dios mío, soy Goku! ¡Hostia, eres Goku Super Saiyan 3, el negro! No, eres espinete. Eres espinete, tío. Eso es espinete, no me jodas, eso es espinete. Can't Confirm. Lo que pasa es que dudo que este es... gente conociese de la asistencia a espinete, pero eso... Definitivamente conocía la asistencia a espinete, no sé, como si quieras lo pones en... Cap-Bron. Ah, el Brom Cap, vale. ¿Qué eres? Dios mío, Dios mío, va a morir. Que alguien lo mate. Tiene un serio problema ese señor y yo... Estaba ahí pidiendo a gritos que lo matasen. Mira, se ha la doble. Como hay un dado 6. Como hay un dado 6 ahí dentro. Oh, Dios mío. Esto rolea el piso. Sí, no interesa. No, no podemos permitirnos esto. Sería muy exploit, pero no interesa por el tema de los tiempos. No, además en este piso ya no salen casi... Además, si hubiésemos hecho ya... Hostia, la musiquita de la llavecita dorada. No la estoy escuchando yo, es súper raro, pero... No te mueras más, Hernán... Uy, te pones una bomba sin querer. Sí, y antes lo hiciste también, cuando dijiste que no, yo no sé. Y ahora tampoco lo he hecho. Vámonos de aquí. Cuidado. Puto asco de sonido de Brinton, tío. Menos mal que no nos va a tocar Brinton en una sala del demonio porque me estaría volviendo loco. ¿Te imaginas? El sonido que hacen las llaves cuando caen al suelo es... Hostia. Bien. Las texturas, bien. Sí, no, en vez de modificarlo este bot lo que hace es cambiar las texturas raras. Bueno, lo bueno es que los pinchos me dan igual, pero ahora va a salir y va a dispararnos en la boca. Hace... Yo lo sabía. Como si no me supiese a este jefe ya. ¿Cómo se lo sabe de memoria? Si no nos da dos pies a la sala del demonio, así que hazme el favor. Yo creo que nos da tiempo hacer en cuatro minutos útero dos, eh. Sí, sí. Si pillamos la ruta buena, sí. No me acordaba que hacía ese ataque, tío. Vámonos, ya. ¿Qué es esto? Corre. Era una moneda, ¿sabes? Era la moneda duplica. Ah, no sé por qué he roleado, tío. ¿Qué? Que no lo he roleado, lo tenía que rolear. Pero así tener vida nos viene bien, eh. Bueno. Estamos bastante mal. Ah, pero nos va curando todo el rato el otro. Ya, bueno. ¿Qué es esto? Arcade. No hay máquina de adivinación, pues me tiro. Slam. De verdad. Joder. Tío, eres un malo. Sí. Sí. Lo soy. Lo sabemos. You fucking what, mate? ¿Tienes algún problema? Speed down. Heft up. Ah, mira. Heft up. Heft up viene bien. ¿Ya? ¿Nos ha acabado? Sí. Vámonos. Y el little chat, tío. Tomo. Toque game. ¿Por qué no? Porque queremos speed runear. Uy. Dispare nomás. Frish. 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 Cuando se le hace como. Frish. Frish. Pues la bolsa de él nos está viniendo todo bien. Sí. Mira, mira los bichillos con la... Está como superpuesto la textura del borde. Sí. Mantienen el borde del cuello fuera del cuello, ¿sabes? Sí. Sí. Madre mía, este hombre es un genio, tío. Este hombre ha cogido todo lo malo del diseño gráfico y lo ha hecho huevo. Todo lo que no debes hacer. Solamente me falta la típica textura rota de una cuadrícula rota. ¿Rosa y negra? Eso es muy de Valve. Es que esa es la textura por defecto de Valve. Ya. Las manos. Las... Las esqueletas, ¿no? Y cómo se ríen. Cómo se ríen. Ah, en verdad no nos afecta la explosión. Se ríen la... No nos afecta la explosión, tío. No nos corre. ¿Por qué? ¿Por qué corre? Uy, madre mía, lo que lo metemos. Porque tenemos prisa por llegar a... Ush. 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 Espera, ¿tú cómo se llama luego? La verdad... De... Jes... Jesucristo. Jesus Christ. Eh... Three Empress. Three Empress. Three Empress. Vale, mierda. Grandes. Creía que ponía Emperor, ¿vale? Pero es verdad que Three is the Empress. Pero... Pero además ponía Empress. Es Empress. Da igual. Strength es mejor. Pero es que me he rayado porque no los veía. Los botones. Era... Era como... ¿Qué cojones está pasando? Ha sido muy raro. A ver, tenemos dos minutos para Kasu. Mata, 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 mata. Tenemos cero daño, eh. No. Hemos un montón de daños. Hemos un montón de daños. Hemos pillado la cabeza de Cricket. Hemos pillado la capa. Hemos pillado el Growth Hormones. Ahora mismo deberíamos tener como 12 daños o así. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que el tamaño de las lágrimas no escala con ese moho. Claro. Las guadañas tienen que estar todo guay modeladas. Hostia. No, todavía podemos pillarlas, eh. Lord Joking. No, tío. Campus. Campus. Corre, corre, que todavía hay tiempo, ellos. Me da igual, ellos. Morí. Puey, yo estoy bajito de vida, eh. No veo un carajo. Yo te ayudo. No, no, no. Me ha atrapado, tío. Me ha atrapado. Joder, mis oídos. Qué loco. No le dejes que tire más Brinton. Por favor, por favor. Vamos. Vamos con prisa. ¿En serio? ¿En serio me ha dado? Ah, no, me ha dado la plaza. Me había dado. ¡Ay, una caca rosa! Sí. Por eso no hemos hecho tanto daño. Quizás haya que ir a curarse. Bueno, de todos modos, hay que ir a curarse porque es general también. Sí, obviamente. Espérate. ¿Pone tower en vez de tower? Sí. Venga, tío. Ahí está. ¿Lo podemos matar en 40 segundos o menos, en 30 segundos al pavo ese? No vamos a poner ni de coña. Lo dudo mucho, pero bueno, adiós. Bueno, encima voy a morir. Encima vamos a morir. No voy a entrar, eh. No, entre. Vale, yo solo contra el boss. Pero a ver si puedo, en 30 segundos. Si este tío muere... Ahí está. Corre. Corre. No, no puedo. ¡Eh! ¿Por qué no les doy? Ni de coña, I.O. Ni de coña. No fucking way. Entra, entra y dale fuerte. Bustea, bustea. ¿En serio, tío? Sí, en serio. Será malo. Sí, lo soy. Si, renta. Vamos a morir, vamos a morir. Vamos a morir. Además ya se nos ha ido el tiempo. Vamos a morir, vamos a morir. No, Dios mío, no. Y así es como se acaba nuestra maravillosa aventura. Ta-raaa. ¡Dios! Witter y Red. Casi lo conseguimos, tío. ¿Has muerto? ¿Has muerto? Mis ojos. Mis ojos y mis oídos. Tío, además tenía las gafas... ah, clavadas con los cacos. Dios, pues nada, esto, esto, esto es, this was all of it, y esto ha sido todo amigos, espero que os haya gustado porque nos lo hemos currado, mentira, pero nos hemos currado una puta mierda, pero el autor de Mossi se lo ha currado, el autor de Mossi se lo ha currado, pero y la cerveza genérica, y supongo que si este pixel no se le olvida, que se lo olvidara naturalmente, os pondrá en la descripción el link para que lo descarguéis, lo que pasa es que la gente me pregunta, no, pero pásame el link pirata, que todo juego pirata, y si el autor de Mossi no lo quiere dar, yo no te voy a dar, Digo para la gente que venga a comprar el juego pirata, si, siempre lo pongo el, el Modding of Fizer, ah vale, el Modding of Fizer, no, le digo el mod a este link, el link a este mod, madre mía, pongo el link a este mod de Modding of Fizer, eso, pero que lo pones, si lo pongo, vale, ya pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nada más, te voy a tocar aquí un poco, no, es que tiene el teclado entre las piernas y le doy el, nos vemos en el siguiente vídeo, de Youtube, del Pixel Cierro.